Muy buenas gente, bienvenidos a una nueva partida. Pues nada, estamos otra vez en Call of Duty, como no. Y nada, vamos a jugar a Punto Caliente, que en este mapa de los contenedores me gusta bastante. Y nada, vamos a ver qué tal va el asunto. Vale. Bueno, pues vamos allá. Venga, vamos. Punto Caliente. Let's go. Vale. Oh, ¿qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? ¡Madre mía! No la peña ahí. ¡Ah! ¡Ostras! ¡Túmbanos que nos va a valer de nada! ¡Sí, je, je! ¡Ah! ¡Presado que era! ¡Esto! Vale. ¡Buf! ¡En toda la jeta! ¡Ahí te la llevas! Vale. ¡Ahora ya pasa! ¡Ay! ¡Mierda, tío! Vale. ¡Qué manía con agacharse! Digo, con tumbarse ahí, de verdad. ¡Que no os escondáis! ¡Que no! ¡Que no os vale de nada, hombre! ¡Nada, nada! ¡Túmbate! ¡Tú túmbate ahí! ¡Túmbaros todo lo que queráis! ¡Y os esconderos! ¡Que vais a morir! ¡Que vais a morir, hombre! ¡Buf! ¡Ay, no anda bien! ¡Ah, tío! ¡Mírale! ¡Mira que sé que sé! ¡Que sé! ¡Que se tumba ahí, no, eh! ¡Y me ha dado ancho! ¡Muérete ya, tío! ¡Muérete ya, de verdad! ¡Moriros ya! ¡Moriros ya un rato, por favor! ¡Moriros todos! ¡Y dejadme vivir! ¡Por favor, dejadme vivir! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía, cómo está! ¿Cómo está el parámetro? ¡Qué onda, qué onda! ¡Hala, qué dices! ¡Jajaja! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Que no, hombre, que no! ¡Que no! ¡Que no, hombre, que no! ¡Oh! ¡Ese me ha terminado de dar! ¡Guau, me ha asustado el mío, tío! ¡El mío me ha asustado, ¿sabes? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Moriros ya todos, hombre! ¡Moriros ya! ¡Moriros ya! ¡Y! ¡No le da a ninguno! ¡Ay, madre mía! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Venga, que podemos! ¡Vamos, que podemos! ¡Vamos, que podemos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No podemos, he dicho, hombre! ¡Va! ¡Ay! ¡Ay! Está malo pero bien, ¿sabes? ¡Buah, tío! ¿Qué pasa ahí? ¡Anda! ¡Tío, qué camperos sois! Dejar de esconderse tanto, hombre ¡Mover el culo! ¡Mover el culo, hombre! ¡Mover el culo! ¡Mover el culo! Así es como se mueve el culo, hombre ¡Buf! ¡Uf! ¡Qué poco ahora quedáis! ¡Ah! ¡Mierda! Me sabía que estaba uno escondido ahí ¡Ay, tío! ¡Va, que estaba cargando! ¡No lo fue! ¡Madre mía! ¡Es que está toda la peña ahí puesta! ¿Sabes? ¡Uy! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Ay! ¡Mira que me estaban girando! Que lo he visto de venir Pero no me da tiempo ¡Bua, tío! ¡El otro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Dejar de hacerme eso! ¡Diste! ¡Venga, hombre, va! ¡Va, va, 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 va! ¡Va, gente! ¡Va! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí! ¡Tío! ¡Qué mala leche que me ha dado! ¡Tío! ¡Qué puta mala leche que me ha dado eso! ¡Vamos a ver! ¡No sé ni cómo lo he visto, tío! ¡De verdad! ¡No sé ni cómo lo he visto! ¡Ay, madre! ¡Ay! ¡Que le estaba dando a eso, tío! ¡De verdad! ¡Vale! ¡Toma ya, gente! ¡Buena, buena! Esta partida la verdad que me ha gustado bastante Ha sido todo rápido Todo y todo rápido Todo el tiempo tensión Y me ha gustado mucho, mucho Así que nada Nos vemos en otra partida ¡Adiós! ¡Adiós!